Hoy es 13 de marzo, y solo hoy tienes que esconder esto bajo tu cama, y no volverá a faltarte el dinero durante todo el año y sobre todo, la abundancia, buena suerte y salud, estarán contigo por el resto del año. Mira esto hasta el final y acompáñame a manifestar todo lo que deseas. Bienvenidos, queridos espectadores, al canal El Monje Latino. Soy Dalai García, tu guía en este viaje hacia el bienestar espiritual y material. Hoy, tengo para ti un secreto ancestral que transformará tu vida económica para siempre. ¿Te imaginas despertar cada día con la certeza de que el dinero fluirá hacia ti de manera abundante durante todo el año? Prepárate para descubrir cómo lograrlo y asegurar la prosperidad en tu vida financiera. Lo vamos a hacer juntos, es muy fácil, muy sencillo, y lo mejor de todo es que da resultados en cuanto terminemos de realizarlo. Este ritual es muy antiguo, pero además, lo vamos a fusionar con una oración, un decreto de nuestro maestro metafísico Sanger Men, que nos reveló en su libro de oro. Bien, antes de empezar, me encantaría que formaras parte de esta mágica y poderosa comunidad en mi canal El Monje Latino. Es totalmente gratis y, a partir de que lo hagas, YouTube siempre te mantendrá al día con mis vídeos. Recuerda que aquí subo contenido todos los días, traigo contenido espiritual, te ayudo con rituales, y también te hablo de metafísica y ley de la atracción. La importancia de la ley de atracción y la metafísica en la manifestación de tus deseos es un tema fascinante que ha ganado popularidad en los últimos años debido a su impacto positivo en la vida de muchas personas. Estos conceptos, basados en principios espirituales y filosóficos, sostienen que puedes crear tu realidad a través de tus pensamientos, emociones y creencias. Aquí exploraremos en detalle cómo estos principios pueden influir en tu capacidad para manifestar lo que deseas en la vida. En primer lugar, la ley de atracción postula que tus pensamientos y emociones tienen un poder magnético para atraer experiencias similares a tu vida. Es decir, si mantienes pensamientos positivos y emociones elevadas, atraerás eventos, personas y circunstancias positivas hacia ti. Por el contrario, si te enfocas en pensamientos negativos y emociones limitantes, atraerás experiencias desfavorables. Esta comprensión es fundamental para comprender cómo manifestar tus deseos. La metafísica, por otro lado, es el estudio de la naturaleza de la realidad más allá del mundo físico. Se centra en entender los principios subyacentes que gobiernan el universo y cómo interactúan con nuestras experiencias humanas. Al combinar la ley de atracción con la metafísica, puedes profundizar en tu comprensión de cómo funciona el universo y cómo puedes utilizar este conocimiento para manifestar tus deseos. Lo primero que vas a necesitar como herramienta de trabajo es, o bien, puedes elegir entre dos, pero es muy importante que utilicemos el color de la abundancia, el color de la protección. De hecho, os lo he recomendado en multitud de vídeos y rituales llamadores del dinero, porque se le asocia directamente con la protección y con la fuerte atracción del dinero, y es el color rojo. Entonces, necesitarás, o bien, un saquito de tela rojo, pero que no sea porosa. Por eso, esta no te serviría, porque, si te fijas, tiene agujeritos, con lo cual, los elementos que vamos a utilizar hoy precisamente van a salirse de la bolsa, y no queremos eso. Tenemos que mantener durante un año entero estos elementos aquí adentro. Entonces, escoge una tela que no sea porosa, puede ser también de color dorado, porque también atrae el dinero. O verde, porque inevitablemente, el verde autópticamente lo relacionamos con los billetes. Bien, ya hemos limpiado y purificado el tarro, el saquito, tienes que hacer lo mismo, limpiarlo con saumerio, preferiblemente canela, con una varita de canela. ¿Ves qué es lo que yo estoy utilizando? Es el mejor elemento para llamar a las energías del dinero. Entonces, aprovecha esto, limpiará y purificará cualquier lastre que pudiera contener. Lo limpiamos bien, pasamos bien el saumerio por todo, por dentro, por fuera, con intención, hazlo con mucho amor, para que esto se nos dé bien. Ya lo tenemos, la tapa bien, ya estás listo. Muy bien, voy a poner aquí, ahí, que no sé qué me pasa, bien, ya está, muy bien. Pues ahora lo que vamos a necesitar es un poco de canela. Hablando de la canela, la vamos a utilizar, por supuesto. Tiene que ser canela en polvo, utilizaremos bastante canela, porque vamos a edar nuestro deseo económico de canela. La canela trae buena suerte, trae las energías más positivas, funciona como un imán del dinero y del amor. ¿Qué más queremos para triunfar en la vida? Bueno, que no falte la salud, ¿verdad? Sin salud, no somos nada. Por otro lado, necesitarás un poquito de azúcar para endulzar este ritual, para potenciar la energía de atracción. Y por último, un cuadro de papel blanco, que vamos a trocear, será pequeñito. No te preocupes, solo necesitas un trocito. Pero, como bien sabéis, tenemos que quitar todas las esquinas para eliminar cualquier energía negativa que pudiera haber absorbido el trocito de papel. Esto lo ha tocado más personas, ha tomado contacto con la cortadora de papel, hay que evitar estas energías negativas. Así que, elimina los bordes y ya estará limpio. Un bolígrafo, ¿qué colores puedes utilizar? Pues los mismos que los que te he mencionado antes, dorado, rojo o verde. El que mejor conecte contigo o el que puedas conseguir, no más. Evita el negro, el negro es cierre, cierre de ciclos, es luto, es pobreza, es carencia. Evita el negro, utiliza cualquiera de estos tres colores, y lo que deseas es manifestar dinero en tu vida, que supongo que si estás viendo este vídeo, es lo que realmente quieres, ¿verdad? Todos queremos atraer dinero, el dinero si da felicidad, porque nos aporta más libertades, nos aporta más oportunidades y abre campos en nuestra vida. No es la felicidad suprema, que lo llamo yo, porque la felicidad suprema para mí, en lo personal, están las pequeñas cosas del día a día. Seres poderosos, magnéticos de la abundancia, prosperidad, dinero, hoy vamos a traer grandes cantidades de dinero, que no nos falte durante todo el año. Por eso, es muy importante que lo hagas, esto el día uno. Estás viendo este vídeo, si no es día uno, espérate, te ánimo a que lo veas. Pero, el día uno, realízalo, vuelves a verlo, y ahí sí, sigue estos pasos. Vamos a frotar el papel para activarlo en nuestras palmas de las manos. Y ahora sí, en él, con cualquiera de estos tres colores, vas a escribir lo siguiente. Presta atención, porque esta afirmación es muy poderosa, y ahora vas a entender por qué. Y es esta, yo soy las riquezas de Dios. Vas a escribir esto por una cara, fíjate, y por la otra, vas a hacer lo siguiente. Ahí ya lo tenemos, que no falte para que las riquezas de Dios vengan en abundancia, el infinito, yo soy las riquezas de Dios. Estamos atrayendo dinero ilimitado, la energía del dinero constantemente hacia nosotros, como si fuéramos imanes receptores de esa riqueza y buena fortuna que nos merecemos. Bien, ahora que vas a hacer, lo vas a doblar hacia ti, porque vamos a direccionar esas energías, esas riquezas de Dios. Yo soy las riquezas de Dios. Acuérdate bien, ya está, ya lo tenemos. Uy, me ha saltado, ha venido directo hacia mí, y formamos un cuadradito, lo aplastamos bien con energía positiva, energía elevada. Bien. Ahora cogemos nuestro tarro o bolsita de tela, como tú lo prefieras, y lo vamos a cargar bien de canela molida aquí. Necesito que seas generoso, recuerda que es un talismán que te va a durar todo el año, así que créalo en abundancia, no vuelvas a sentir pena ni culpabilidad ni sentimientos emocionales bajos con el dinero, porque entonces los estás alejando de tu vida, te estás autosaboteando. Estos son creencias absurdas que nos alejan del dinero y nos contraen, así que evita completamente mantener esos pensamientos negativos, sobre todo a la hora de realizar estos rituales. Fíjate que ya tengo la canela, un buen, fíjate que he sido generoso, con la canela, si quieres serlo más, pues adelante. En ella voy a agregar este decreto muy importante, lo voy a colocar sobre la canela, y ahora, para endulzarlo, para potenciar las energías de atracción, le vamos a agregar un poquito de azúcar. Lo vamos a cubrir con cuidado, muy bien. Uy, bueno, pasa nada, lo potenciamos con azúcar, hasta que quede el papel completamente cubierto. Ya lo tenemos, puedes utilizar azúcar blanco, el que puedas conseguir, también incluso azúcar de caña integral. Bien, ya lo tenemos. Ahora que vamos a hacer, ahora simplemente lo vamos a activar con esta oración de nuestro maestro metafísico Sanger Men. Esto viene del libro de oro, un libro maravilloso que recomendaré siempre a todos. Con nuestra mano izquierda vamos a agarrar nuestro talismán, y con nuestra mano izquierda, vamos a posar sobre nuestro corazón. Vamos a emitir esa energía de amor. Cuando te sientas en paz, tranquilo, libre de distracciones, en voz alta, vas a repetir conmigo esta oración, yo soy las riquezas de Dios, bajando a mis manos y uso, y que nada ni nadie puede detener. Hecho está, wow, que maravilla. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es proteger nuestro talismán, el cual nos acompañará durante un año entero, un año completo te va a durar, hasta el próximo 1 de marzo. Si ese vídeo lo ves otro día, procura empezarlo un primero de mes, y date cuenta de que el listón o la cuerda, lo que utilices para atarlo, puede ser rojo, verde o dorado, lo que puedas conseguir, le hacemos 7 nudos. Por cierto, ahora que estás aquí plenamente intencionado, aprovecha este momento que estás vibrando alto y pon acción a tu deseo. Escribe en comentarios, yo soy la abundancia eterna de Dios. Si escribimos esto, inevitablemente nos convertimos en aquello que emitimos, esa energía, y lo atraemos a nuestra vida. Y esto lo vas a colocar debajo de tu cama o muy cerquita de tu cama. Es importante que lo mantengas ahí todos los días durante este año. También lo puedes colocar en tu mesilla de noche, no sé donde tú quieras, pero que durante la noche, que es cuando emitimos esa energía especial, forme parte de ti. Hazlo, no me creas, comprueba por ti mismo que esto es real. Podemos manipular la energía siempre para un bien, ojo, siempre con responsabilidad. Una de las claves para manifestar tus deseos utilizando la ley de atracción y la metafísica es practicar la visualización creativa. Esto implica visualizar claramente tus deseos como si ya se hubieran manifestado en tu vida. Al hacerlo, envías poderosas señales al universo que activan su ley magnética y atraen esas experiencias hacia ti. La visualización creativa te permite alinear tu energía con lo que deseas, lo que aumenta la probabilidad de que se manifieste en tu realidad. Otro aspecto importante de la manifestación es mantener una actitud de gratitud. La gratitud es una poderosa herramienta que te conecta con la abundancia del universo y te ayuda a mantener una vibración alta. Cuando te enfocas en lo que ya tienes y te sientes agradecido por ello, emites una energía positiva que atrae más cosas buenas hacia ti. La gratitud también te ayuda a mantener una mentalidad positiva, lo que es esencial para manifestar tus deseos. No olvides compartir esta información. Comparte este vídeo por WhatsApp, por donde tú quieras, estarás ayudando a muchas personas a crecer en sus vidas. En conclusión, queridos amigos, el conocimiento que te he compartido hoy es un tesoro que merece ser guardado y aplicado con sabiduría. Recuerda, el primer paso hacia una vida de abundancia es creer en ti mismo y en tu capacidad para atraer la riqueza que deseas. Así que, no esperes más, esconde esto en tu cama este 13 de marzo y deja que la magia del universo haga su trabajo. Que la prosperidad y la fortuna estén siempre de tu lado. Te invito a seguir explorando más contenido transformador aquí en El Monje Latino. Hasta pronto, y que la luz guíe tu camino hacia el éxito.